Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal o a su canal, espero que hayan pasado una semana super super super, el día de hoy les traigo una cosa, bueno no, un video super emocionante, me acabo de suscribir a lo que es Alur, que emoción, la verdad es que he visto este video en muchas de mis amigas youtubers, especialmente en mi amiga Kat, que me encantan sus videos, así que me decidí en suscribirme a esta cajita, es creo que 10 dólares mensuales, si no es 15, tengo que mirar exactamente cuánto es que me cuesta mensualmente, pero esta es la primera vez que la recibo y quise obviamente compartirles a ustedes lo que recibí, así que vamos a comenzar, como siempre no olviden darle like, suscríbanse en el canal y empecemos. Bueno, vamos a abrirla entonces, y cuando la abrimos, esto es lo primero que vemos, es como una bibliotica que dice Allure Beauty Box y parece como que aquí tienen la descripción de los productos que vamos a estar recibiendo, no voy a mirar esta cajita todavía, y una cosa que sí noté, que me parece muy interesante, es que tienen una cosa que se llama Member Spotlight, es como, y tiene como el handle de Instagram, son como gente que recibe la cajita y la comparte, y la ponen, ponen a la persona detrás de este panfleto, así que me pareció súper interesante, este mes pusieron a una muchacha que se llama Caloni Secati, y parece que fue con la youtuber Jacqueline Hill, la verdad ni me di cuenta, sorry, creo que a lo mejor lo mencionaste en tu video y no lo vi, pero bueno, este es el panfleto que recibí, y ahora sí vamos a empezar entonces con los productos que llegaron, que es lo interesante del panflete, es importante, pero no tanto. Y lo primero que veo es esta cajita de la marca Erin, la verdad es que ni siquiera he abierto esto, y lo que puedo hacer es mirar aquí, me ha pasado antes que les he dicho que es algo y no lo es, así que voy a de una vez mirar qué es, lo que es este Erin thing, no, no está aquí en el panfleto, no sé qué es, bueno, vamos a leer aquí atrás qué es, dice The Fragrance Collection, bueno, lo voy a abrir y así es como se ve, oh my god, miren qué lindo, pensé que era otra cosa, pensé que era como algo de maquillaje, y estos son como diferentes samples de perfumes, oh, qué lindo, esto me encantó, está, mmm, bueno, ahora sí veo el que había dicho, este es Essence Moonlighter Cushion, es un cushion de, para iluminar el rostro, y así es como se ve, miren qué hermoso es el empaque, uy, déjenme abrirlo, que no lo he abierto, ah, bueno, es que tiene aquí una cintica, voy a tratar de hacerles acercamientos a estos productos, obviamente para que los vean más de cerca, y así es como se ve por dentro, tiene una esponjita así, que son muy características de lo que son los cushions, y esta es la parte del frente, miren cómo se ve, la verdad es que dice que es un highlighter, así que habría que probarlo, ah, es en el color Gauntin Buff, y ya continuando, tengo este Natural Minty Lip, parece como que es un lipglow o un bálsamo para los labios, en el tono menta o en el sabor menta, es de la marca Skin Fix, tengo una crema de esta marca que me encanta, así que estoy súper emocionada de utilizar esta parte, me gustan mucho los bálsamo o los lipglows con sabor a menta, y continuando, entonces también recibí este labial de Burb Bees, este es en el tono Blush Basin, a ver, déjenme ver cómo se ve, déjenme abrirlo, mmm, es un tono súper, súper bonito, miren, este tono le va bien a mi tono de piel, así que está súper, la verdad es que nunca he probado ningún producto de Burb Bees, si escuchan una puerta por allí, es que mi hijo asesinó enter y salir de su cuarto, y tengo que echarle aceitico a la puerta, porque está así como que toda, bueno, nada más faltan dos cositas más, recibí también este sample de la máscara de Tarte, esta sí, no sé, nunca la he escuchado, Lash Pay Mascara, habría que probarla, les dejaré saber, en el tono negro, y como último producto recibí esta, parece como que es un hidratante de Kale, espinaca y green tea con ácido hidrónico, saben que soy obsesionada con lo que tiene que ver con skin care, así que este me emociona, miren qué hermosura este sample, pero la verdad es que suena súper interesante, y no tiene un olor muy fuerte, esta es de la marca Youth to the People, supuestamente hecho en California, así que con esto estoy completa, toda mi fajita este mes, la verdad es que súper contenta con lo que recibí, son cositas que de verdad voy a estar usando y probando, déjenme saber en los comentarios si quieren que haga un tutorial, o un video especializado con una específica, con un producto específico, seré la más feliz haciéndoles ese video, así que con esto se concluye el video de hoy, espero que les haya gustado, déjenme saber si también están suscritas a esta box, sobre esta Allure, me gustaría saber, obviamente saben que me gusta escuchar mucho de ustedes, las quiero mucho, los quiero mucho, nos vemos en el próximo video, un beso gigante, no olviden suscribirse, darle like al video si les gustó, chao.